La marca francesa Citroën siempre se ha caracterizado por ser muy original, y esta no es la excepción. El C4 Cactus, producido desde el 2014 en España, se abre espacio en una categoría especial, única para el modelo. El diseño por fuera es muy original, no sabemos si es una SUV, una crossover, un compacto, un turismo, es una mezcla de todo, pero lo que nos da un poco de SUV o crossover son, por ejemplo, los parachoques, los pasos de ruedas, que son muy anchos y tienen este plástico grande, y también el estribo del costado, los rieles en el techo. Todo eso nos da un poco a SUV, pero en realidad es un auto compacto. El diseño es muy plano, muy original, no se ha visto antes, no tiene nervaduras, todo es muy liso. Tenemos luces diurnas, los faros que son automáticos, y también en los costados podemos ver los Air Bumps, que es algo original de la marca, que acá tenemos células de aire, que sirven para cuando chocas con un auto suave o cuando alguien abre la puerta del auto del costado y choca en tu puerta, pues rebota con estos Air Bumps. Son reemplazables también por unidad desde la parte de adentro del auto, o sea que seguro, no te los van a robar, pero se pueden reemplazar si es que se rompe alguno de ellos. Esto es un detalle que vino en el concepto y que nunca pensamos que iba a salir a producción, pero ya lo tenemos acá y también ahora lo tenemos en el nuevo Citroën C3. Aparte de ser funcionales, también sirve para combinar colores, en este caso los tenemos todos negros, pero hay muchas formas de combinarlos con el color del auto y del Air Bump. Los Air Bumps no solo son en la parte de adelante y en el lateral, sino también tienen un par de Air Bumps más pequeños en la parte posterior para cualquier descuido cuando uno esté estacionando. Por supuesto tiene sensores de retroceso y tiene cámara de retroceso. Tenemos aquí también un detalle que mejora mucho el coeficiente aerodinámico del auto. La maletera no es de la más amplia de la categoría, tiene 358 litros, pero igual es un buen espacio. No encontramos compartimentos, pero sí una llanta de repuesto. Una llanta de repuesto que es de fierro, no es igual a las demás, no es el área de aleación, pero te alcanza no solo para el área de grifos, sino para un poco más. ¿Qué les parece si vamos a verlo por dentro? Porque por dentro también presenta un diseño muy original. Vamos a verlo. Podemos ver en la parte de atrás que tiene mucho espacio. Hay espacio para las rodillas, tenemos espacio en el techo y otra de las cosas positivas es que los tres asientos están a un mismo nivel. Esto quiere decir que el que viene al centro viene sentado muy cómodo, igual de cómodo que los dos de los costados. Así es que este auto es para cinco pasajeros reales. Después tenemos el mismo diseño de las puertas de adelante con el diseño que replica los airbams a los costados acá y abajo. Tenemos un compartimento aquí, la tela también, igual que el asiento, igual que la parte de adelante. Una cosa que no tiene es ventana para bajar. Simplemente hay un pequeño clip aquí donde podemos dejar entrar un poco de aire, pero no podemos bajar la ventana. Y mucha gente se queja de esto porque siempre es bueno bajar la luna y tener el control de la luna, pero Citroën no lo hace por las puras. Esto tiene dos funciones. Primero, tienes más espacio para los ocupantes de atrás porque las puertas son mucho más delgadas y también permite tener este compartimento bastante grande donde puede entrar, yo creo que hasta dos botellas de un litro y un poco más. Y la segunda función es que es mucho más liviano porque no tiene nada, ni un sistema acá adentro. Entonces pesa 1050 kilos, 200 menos que un C4. Los asientos de aquí atrás también con un simple botón se pueden abatir y tenemos mucho más espacio en esta maletera de 358 que ya vimos. También los anclajes Isofix para la silla de bebés. Bueno, recién nos sentamos en el Citroën C4 Cactus, la llave, nueve manos libres, es retráctil. Prendemos el auto. Lo primero que notamos es que es muy original. Al igual que por fuera, por dentro también presenta muchas cosas novedosas, como por ejemplo el asa. El asa es de cuero y combina con esta tela del costado. Esta asa más parece un asa de una cartera que de un auto, pero es distinto y combina muy bien con la tela, al igual que con la tela de los asientos. Este plástico que es el más barato en la zona donde no va a ir tu mano, entonces me parece bien que hayan ahorrado aquí. Y también lo mismo al fondo que no vamos a tener contacto con esa zona. Después tenemos un material en el tablero muy bonito, un tablero horizontal que no tiene muchas cosas, es simple. Y es un material que tiene un tramado muy bonito, a mí me gusta y me parece correcto porque es lo que más vas a ver cuando estás dentro del auto. Después, otra cosa rara es el panel de instrumentos. No tenemos un panel de instrumentos, simplemente tenemos una pequeña pantallita donde nos da una información reducida, pero la necesaria. Tenemos el velocímetro al centro, no tenemos un cuenta revoluciones tampoco. Solo el velocímetro al centro, la gasolina abajo, la marcha donde está en la caja automática. Y al lado izquierdo tenemos un cuadrado donde podemos ver el control de crucero que equipa y también limitador de velocidad que también equipa. Muy importante. El timón, me encanta a mí, los materiales son buenísimos, muy bien armado, es un poco plano en la parte de arriba y bastante plano en la parte de abajo. O sea, no es circular el timón, es pequeño, pero me gusta al tacto, es muy buen material. Y la combinación de estos dos cueros de distintos tonos quedan muy lindos. Y acá abajo un plástico reflectivo y al centro un plástico que emula el cromo, pero no es cromo, es plástico y se ve muy bonito. Los controles del timón, al lado izquierdo el limitador y crucero, control crucero, al lado derecho todo lo que es el teléfono, el equipo de sonido, el equipo de entretenimiento. No tenemos una consola central, no hay nada aquí, es bastante amplio, solo tenemos un sitio para poner el celular o las monedas, que tiene un grip muy bueno, que no se mueve el celular ni las monedas, no lo sientes. Me parece excelente ese sitio, pequeño, pero ahí puedes tener todo. Acá al centro no hay nada, no tenemos apoyabrazos, eso sí, de repente incomoda un poco. Y al centro tenemos dos botones y una explicación de cómo usar la caja, ¿no? Hacia dónde está el retroceso, el neutro, el drive y el cambio secuencial. A la derecha el botón de sport y un motor de nieve, que eso lo que hace es que partas en tercera, para que no patinen las ruedas en el hielo. A nosotros en Lima no nos interesa mucho, pero para alguien que se quiere ir de repente a la sierra y tenga que pasar por Ticlio, a veces hay mucho hielo en la pista. Después tenemos al centro esta pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas, que tiene mucha información. Aquí podemos controlar lo que es el climatizador, todos los detalles del vehículo, la información de los trayectos 1 o 2 y una información instantánea del consumo, de la velocidad, de la autonomía. También puedes parar el sistema eco, que es cuando el auto se apaga y se prende, y también los sensores de retroceso. La guantera está integrada en la parte de arriba y esto da mucho espacio para las piernas del copiloto. Citroën ha pensado bastante en lo que es el espacio, el espacio en el interior, y está muy bueno el espacio en el interior. El asiento podemos cambiarlo en altura, todo es manual, no es nada eléctrico y solo tenemos hacia arriba y hacia abajo, pero no es telescópico. Bueno, listo, ahora sí nos ponemos el cinturón de seguridad, vamos a darle una vuelta. Podemos sentir el sonido del motor, que es un poco extraño, y es porque tiene solo 3 cilindros, y eso lo hace muy muy eficiente. Es un motor de 1.2 litros, con turbo, y solo 3 cilindros. Esto genera 110 caballos de fuerza y 205 newton metros de torque. Nada mal para un auto de este peso, porque el peso es 1050 kilogramos, un peso bastante reducido para un auto de estas dimensiones. Y es que Citroën ha ahorrado peso en todo. La potencia del auto no anda nada mal. Vamos a probar ahora la aceleración. Me parece que el turbo ayuda bastante a tener esa potencia que necesitamos. Bueno, en cuestiones de aceleración, en verdad me quedaba impresionado. Pensé que iba a ser un poco más quedado el motor, pero anda muy bien. Acabamos de pisarlo en una subida. Frena muy bien. La dirección también es correcta. En verdad, mecánicamente, el cactus está muy bueno. Tampoco esperen que acelere como un deportivo. Estoy probando la aceleración en caso de alguna emergencia, o de querer salir rápido, pasar un carro en carretera. Y te da lo necesario. Por ejemplo, también la caja automática Acing. Es muy buena. Es una caja japonesa, que ya ha sido utilizada en otros modelos de Citroën. Esta tiene seis cambios y podemos utilizarla también al lado izquierdo como secuencial. Todas las características de este auto dan la impresión de que es un auto económico, ligado a la economía. Y cuando entras en el auto, lo que esperas es ver los típicos autos económicos, pero no te da esa sensación cuando estás adentro del auto. Te da la sensación de tecnología. Te da la sensación de modernidad. Y eso me parece que es muy bueno. Yo le hice una prueba de rendimiento, pero bueno, las pruebas de rendimiento cuando yo se las hago también estoy probando otras cosas del auto. Entonces, voy con aire acondicionado de vez en cuando. Lo acelero bruscamente también. Pruebo el sistema Sport. Son cosas que hacen que consuma más el auto, pero igual me sacó un consumo de 40 kilómetros por galón. Que realmente me pareció muy buen consumo. Y estoy seguro que si lo manejas adecuadamente, puedes sacarle mucho más rendimiento al auto. Otra tecnología que ayuda mucho en la eficiencia del motor es el sistema Eco, de apagado y encendido del auto cuando está detenido. Las cosas positivas que le he visto al auto que no pensé encontrar en un auto de esa categoría, es por ejemplo que tenga el control crucero y limitador de velocidad. Otra dos cosas que me sorprendieron que tenga este auto es el sensor de lluvia y las luces automáticas. El sensor de luces automáticas. ¿Qué quiere decir? Tú pones en automático aquí y como tiene luces diurnas, por supuesto, te olvidas. Simplemente se van a prender los faros cuando necesiten luz. Igual con el sensor de lluvia. Comienza a caer la lluvia cuando esté en automático. Y dependiendo de cuánta lluvia cae, el limpia parabrisas se activa más rápido, más lento o se desactiva. Las cosas negativas que veo en este Citroën C4 Cactus podría ser la falta de información en el tablero de instrumentos. No tenemos el cuenta revoluciones. También la luneta de atrás que no se abre por completo. Bueno, ya les conté por qué razón no se abre por completo, pero tal vez sea algo incómodo para los pasajeros de las plazas traseras. También la ventana eléctrica no tiene un automático. Tienes que quedarte con el dedo puesto ahí. En cuestiones de seguridad, este auto es muy seguro en las dos versiones porque llega en dos versiones. Con el motor 1.2 turbo y con el motor 1.2 normalmente aspirado. Pero las dos versiones llegan igual equipadas en seguridad. Tiene seis airbags frontal, dos frontales, laterales y dos de cortina. También viene con frenos ABS en los cuatro neumáticos, con distribución de frenado, con el EBD, distribución de frenado en las cuatro llantas. También tenemos el control de tracción, que lo podemos ver acá, control de estabilidad y también un asistente de frenado. A la vez podemos, contamos con un sensor de baja de neumático. Cuando los neumáticos están bajando, aparece en la pantalla. Y los precios. La versión manual, la versión de entrada, está en 19.290 dólares. Y esta acá, que es la full, la automática, está en 22.990 dólares. Bueno, espero les haya gustado esta prueba. No se olviden de siempre seguirnos porque vamos a estar con más pruebas. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.